Buenos días, mi nombre es Serena Pendino y voy a comenzar por pedirles que levanten la mano si alguna vez tuvieron vergüenza hablar frente a un público. Por lo menos a mí me pasó muchísimas veces y de hecho me está pasando ahora. En incontables ocasiones me encuentro con un miedo a hablar frente a un público. Por ejemplo, una vez tuve una lección oral en el colegio. Yo había estudiado y me sabía toda la perfección. Pero por alguna razón, cuando el profesor empieza a hacerme preguntas, mi cara se vuelve completamente roja. Empiezo a tambalearme de un lado a otro de forma involuntaria y también tengo descontrol sobre el nivel de mi voz. Es desde ese día que yo me pregunto ¿Por qué no puedo controlar mi cuerpo en esas situaciones? ¿Qué es lo que me está controlando a mí? La respuesta es el miedo. El miedo es un mecanismo de defensa. Es un sentimiento de desconfianza que nos impulsa a creer que nos va a suceder algo negativo. Es una reacción ante un peligro. Mi voz elevada, mi cara roja y mis movimientos eran tan solo indicativos que yo me sentía vulnerable ante esa situación. Tal vez en sus casos es mover las manos, tocarse el pelo o crujirse los dedos. Pero yo creo que todos nos hemos preguntado ¿Cómo hago para controlar esos miedos? Lamentablemente no existe ni una fórmula secreta, ni manual, ni instrucciones. Pero siempre está la opción de correr riesgos. Hay veces que nos toca tomar una decisión difícil de la que no sabemos cuáles pueden ser las consecuencias. Pero al fin y al cabo a la decisión la tenemos que tomar, incluso si no estamos seguros de ella. Pero es así como funcionan los riesgos. Tal vez nos resulta increíble o terriblemente mal. Incluso si el resultado es negativo, si nos arriesgamos, esos miedos ya no nos perseguirán como lo hacían antes. Hoy los invito a correr riesgos. Si todavía no hiciste eso que tanto querés hacer hace tanto tiempo, es ahora el momento. No podemos predecir el futuro. Y si no corremos estos riesgos, los miedos nos perseguirán para siempre. Mark Zuckerberg una vez dijo El mayor riesgo es no correr riesgos. En un mundo que cambia rápidamente, la única estrategia que garantiza la falla es no correr riesgos. Así que, ¿qué estás esperando para acabar con tus miedos? Muchas gracias. Gracias. Gracias.